Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró la mañana de este lunes 4 de diciembre en el kilómetro 53 y medio de la carretera hacia Sonsonate, jurisdicción de Izalco. La persona fallecida fue identificada como José Saúl Sigüenza, de 34 años. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, el conductor habría perdido el control del cabezal debido a la explosión de una llanta, lo cual provocó que este se impactara contra la pared de un taller ubicado en la zona. Nosotros, trabajar en una zona segura, tuvimos que retroceder un poco lo que es el cabezal y ahí automáticamente quedó libre el cuerpo en la parte de abajo. Solo liberamos la parte de la puerta y ahí hicimos la registración para que quede en manos de medicina legal y la fiscalía. Sigüenza tenía más de ocho años laburando como motorista y deja en la orfandada un menor de edad, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. Gracias. Gracias. Gracias.